Hola jugadores y bienvenidos una vez más al baúl de videojuegos, ya estamos de nuevo aquí con el profesor Leighton, vaya que me he quedado bastante intrigado por lo que pueda pasar en la mansión, descubrimos al final del episodio de ayer que eran 10 misterios, 10 misterios misteriosos y el primer es el de la manzana dorada que se ve que se va a costar muchísimo, pero si se va a costar mucho no me imagino los demás. Pero bueno, nos quedamos aquí en la mansión Reinhold en la entrada principal, así que ni más ni menos, vamos a entrar, a ver que sucede, ojo al mayordomo. Bienvenidos a la mansión Reinhold, soy Matthew, el mayordomo de la familia, les esperan en el piso superior, pero antes debo transmitirles un mensaje de Lady Dahlia, desea que resuelvan este puzle, no se sorprendan, se los ruego. La señora muestra una ocasional tendencia a la excentricidad, bueno pues ya vamos a empezar bien, para mover una cerilla cógela por el centro y arrastrala, para girarla toca uno de los extremos y arrastrala, bien, ah anda prueba a mover la cerilla, perfecto, y la giramos, bien. Vamos al puzle, puzle con cerillas, bueno con cerillos aquí en los méxicos, pobre perrito, no puede ser, pobre perrito, no puede ser. Hemos dibujado un perro con unas cerillas, este pobre perrito tiene una historia muy triste, un día salió a pasear y lo atropelló un coche. Mueve dos cerillas para que se vea como quedó este perrito después del accidente, oye que me estás contando, que tragedias, tragedias tragediosas aquí no, que está pasando. Recuerda que los puzle son una cuestión de perspectiva, no des por sentado que estarás mirando al perro de perfil cuando hayas encontrado la respuesta. Creo que eso ya nos dio una pista brutal, ya nos dio una pista brutal de que el perro, ahorita lo estamos viendo de perfil, obviamente, pero la respuesta no tiene que ser así. Mueve dos cerillas para que se vea como quedó el perrito después del accidente. ¿Cómo? A ver, en teoría el perro, si está así y lo atropella el carro, pues ¿cómo va a quedar? No, no lo sé. Pero hay que tener en cuenta lo que dice abajo, no des por sentado que estarás mirando al perro de perfil. ¿De frente? Suponiendo que esta es la cara del perro, pero no se podría mantener de pie, entonces, de pie, bueno, de frente yo creo que no, de perfil no, atrás yo creo que tampoco. ¿Queda la vista como aérea? No sé cómo decirlo, ¿vista de arriba? Interesante. A no ser que quede así. Ojo. Ojo. Así. O sea, lo atropellaron y queda, pues, las patas abiertas, ¿no? Patas arriba, el pobre perrito. O incluso puede estar tirado, digamos, de su pechito de frente, ¿no? Viendo al cielo. Me la voy a jugar, porque no se me ocurre otra cosa. ¡Oh, buenísima! Buenísima esta. Increíble. Todos los acertijos tienen solución. Muy bien dicho, Leidon. ¡Ah, mire! ¡Oh, así era! Así era como lo había dicho. El perrito quedó pegado al suelo, que te sirva de recordatorio. Hay que conducir con precaución. Chicos, conduzcan con precaución, porque si no, el perrito sufre. El perrito sufre y no puede ser, no puede ser. Absolutamente correcto. Le felicito, señor. Permítame presentarme de nuevo. Mis disculpas por lo extraño de esta petición. Ahora pase por aquí, por favor. No deben hacer esperar a Lady Dalia y compañía. Pobre perrito, se ha añadido a tu lista. Pobre Chimps. Pobre Chimps a la lista. A ver. Pero nada más le doy click y ya me aparece. A ver, ¿otro acertijo? Pasen al piso superior. Ah, bueno, nada más era para eso. Ah, igual. Qué luz tan cálida da un aire muy acogedor a la sala. Es que... Me pregunto si ahí habrá alguno de mis libros favoritos. Es que aquí yo me llevo tres años. Tres años leyendo absolutamente todos. ¿Qué habrá? A ver, qué luz tan cálida da un aire muy acogedor a la sala. Ojalá esté Borges por aquí. Ojalá no esté... Bueno, mejor no digo quién no esté, pero... A ver, a los cuadros. Profesor, mira esos cuadros. A ver. Ahí está el varón. August. Qué retrato tan interesante, ¿verdad? Apuesto que se trata del varón Reinhardt. Por supuesto, fue el que vimos. ¿Y este de aquí? Bueno, es chica, Luke. Es chica, ¿qué me estás contando? ¿Quién será esta chica? Se ha enamorado, ¿eh? Se ha enamorado el pequeño Luke. Luke sonrojado. Es evidente que son parientes, puesto que los retratos están juntos. Puede que sea su hija. Luke aquí ya está pensando, me voy a quedar con la hija y el tesoro va a ser mío. Así es, señor. Están contemplando un retrato de Flora. La única hija... Oh, es la única hija. Ojo. Dato interesante. Flora es la única hija de los Reinhardt. Ruego disculpe la intromisión, pero he notado su interés por el arte. ¿Aceptaría este antiguo marco? Antes contenía un hermoso cuadro. Sin embargo, ahora solo queda este pequeño fragmento de liensa. ¿Has conseguido un fragmento de cuadro? Los fragmentos de Shikon hay que recogerlos, ¿eh? A ver, ¿quién no conozca Inuyasha? Pues ya sabrá de qué hablamos, ¿no? La opción del cuadro se ha añadido al baúl. Increble. Es que yo cuando veo baúl... Espectacular. Aquí podrás ordenar los fragmentos de lienzo que consigas. Para acceder a absorción, toca al baúl. Para abrir después, toca al ícono del cuadro. Bien. De modo de que eso es un fragmento del cuadro. ¡Canastos! ¡Qué interesante! Interesantísimo, cuanto menos. ¿Qué pintura nos dará? O sea, es que aquí son acertijos tras acertijos. A ver, aquí en... Oh, miren. Es que aquí en cada cuadrito... ¿Será otro retrato de la familia Reinhardt? Pues vete a asomar, hijo. Vete a asomar. ¿Qué me estás contando? Ve a ver. Digo, ya que vas a subir por las escaleras, pues ve. Igual aquí nos quedamos tres días. Tres días leyendo a... ¿Quién sería bueno? Oscar Wilde? ¿Les gusta? Ojo de animación, ojo de animación. Ahí estamos. Todos están ahí... Preocupadillos, eh. Preocupadillos. Usted debe ser el profesor Leighton. Es un honor conocerle. El placer es mío, señora. ¡Oh, no! ¡Claudia! ¡Vuelve, cariñito! ¡Que se va! ¡Claudia es la gata! ¡Claudia es la gata! Se escapa la gata. No puede ser. Eh, déjenme quitar esto. Ahí está. ¡Qué irritación! ¿Por qué de verme rodeada de incompetentes? ¡Qué calamidad! ¡Uf! ¡Se ve que la dueña! Eh, un poquito despota, ¿no? Pero bueno, a ver. ¿Qué sucede? ¡Oh, esto es terrible! ¿Qué cosa? ¿El temblor? ¡Mi nena! ¡Mi cariñito! ¡Mi Claudia! ¿Su Claudia? La gata. ¡Mi queridísima Claudia! ¡Mi dulce pomponcito! ¡Mi borlita dorada! ¿Qué? ¿Qué? ¡Matthew! ¡Matthew! ¡El mayordomo, ¿verdad? O... Miren, aquí hay muchísimos. A ver, vamos a explorar a... ¿Y este? Usted es el profesor Leighton, cierto. Me llamo Gordon. Augusto era mi hermano. Quisiera aclarar la situación. Pero por el momento, es mejor que haga lo que dice Lady Talia. A ver, ¿este? Es como Waluigi, ¿no? ¡Me llamo Henry! Soy sobrino del marón Rainholtz. Mi padre es el hermano menor de Gordon. O mejor dicho, era mi padre falleci... Mi padre falleció. Pero eso no viene al caso. De manera que usted es el famoso profesor Leighton. Vaya, esperaba que tuviera más presencia. Oh, este... Se va por las fachas, ¿eh? Bien, no importa. Esperamos que no se moleste si le plantea un puzzle. No resultará difícil de resolver para alguien con su talento. Si su fama es merecida, este puzzle no será ser un mero pasatiempo para usted. Y su cara de... Uff... De retando, ¿no? De este... No lo va a resolver en la vida. 20 picarats. Los que odian matemáticas, ya tranquilos, pueden hablarle a la ambulancia que no pasa nada, ¿eh? A ver, empezamos bien. El diagrama de abajo tenemos cuatro... Un cuarto de círculo, por supuesto. Dentro de él tenemos un rectángulo ABCD que toca la circunferencia en el punto D. Perfecto. Si el punto B está ubicado en el centro del círculo, ¿cuál es la longitud de la diagonal AC? Increíble esto. A ver, vamos a dejar un poquito a que lo resuelvan los chicos estos de las matemáticas. Pero igual, a ver... Pero igual, a ver... Si tiene cinco... Aquí ya nos está diciendo que es un triángulo... Un triángulo rectángulo. Obviamente esto. Que es la hipotenusa. Ojo, que si esto mide cinco... Esto de acá también mide... Mide cinco, ¿no? Es decir, aquí mide diez. Ajá. Esto mide cinco también, obviamente. El problema es cuánto mide esto. La clave está en la parte de la circunferencia, ¿vale? Porque esto de acá a acá que mide diez... Ojo. Es lo mismo que lo que mide de acá para acá. ¿De acuerdo? Entonces, si lo vamos en perspectiva, mide diez. Si el punto B... ¿Cuál es la longitud de la diagonal A a C? Pues, si A a C es esto... Pues nada más hay que sacar el triángulo, ¿no? Cinco y cinco son diez. Obviamente esto para acá... Son diez también. La solución es diez. Digo yo. ¿No hay más? A ver, vamos a ver. Claro, por supuestísimo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buenísima esta! ¡Buenísima! ¡Oh, ejercicios matemáticos! Increíbles. Los mejores que hay. Lo que les decía yo. La diagonal A C tiene exactamente la misma longitud que la diagonal B D, por supuesto. Y B D tiene la misma longitud que el radio del círculo, que tiene diez. Por eso abajo nos habían puesto cinco centímetros y cinco centímetros. Una vez más te das cuenta de eso. Solo tienes que sumar dos y dos. O en este caso, cinco y cinco, por supuestísimo. Bueno, si la diagonal esta y es un triángulo rectángulo, las despotenusas, digamos, de alguna manera, pues son las mismas. Entonces, ya está. Mide la misma longitud de B a D que de A C. ¡Increíble! Veo que los méritos que le atribuyen son ciertos. Discúlpeme por ver tu dato de usted. Al parecer, tiene el tipo de inteligencia regalito. Oye, pues. Alguien de menor talla moral. Que yo podría haberse asaltado por una envidia absurda. Bueno, pero sabemos que todos los que están actualmente en el video y los del chat, pues, todos ya lo sabían. Todos sabían que eran diez. Así que todos somos profesor Layton ahora. Acepte un consejo. Haga todo lo que diga Dalia, por absurdo que pueda parecer. Arco y línea se ha añadido a tu lista. Bueno, a ver, vamos a explorar más. ¿Otra vez tú? No, tú no. ¿Qué? ¿O nos va a dar otro acertijo? Alguien de menor talla moral. No, no, no. Que nos dice lo mismo. Que nos dice lo mismo. Oh, el candelabro. O es la otra persona, Gordon. Mira profesor, aquí hay un puzle. Bueno, vamos encontrando puzles cada dos por tres. Aquí es uno para 110. Puzzles 110. ¿Cuántos hay? Picarats 20. Otra vez los cerillitos. Aquí tienes cuatro cubos hechos con cerillas. Por supuesto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Puedes convertir los cuatro cubos en tres moviendo solo una cerilla? Cuatro cubos en tres moviendo solo una cerilla. A ver, ahora sí me agarró desprevenido. No estaba preparado para esto. A ver, vamos a usar el raciocinio como debe de ser. Este no lo podemos modificar. Este tampoco porque, ¿qué me cuentas? No vas a poder mover una cerilla, ¿sabes? No. Este, este un poquito. Y este que también. De hecho, este también. Este es el que se debe de mover. Miren. Así, esta es una caja. Bueno, un cubo en este caso. Dos cubos, tres. Listo. Fácil, ¿no? A ver, ahorita estoy equivocado, ¿no? Ahora estoy equivocado, no lo sé. Bien. Lo hemos hecho. Lo hemos conseguido. Doscientos setenta picarats. Claro. Bravo. Bravo. ¿Te ha costado visualizar los cubos como objetos tridimensionales? Bueno, un poquito. Un poquito. De hecho, los dos que estaban en la parte de abajo no había que quitarlo. Ah, sí tocó hacer y cantar. Vamos a buscar más poses. Le puse el ciento diez. Se ha añadido tu lista. Perfectísimo. ¿Aquí? ¿Nada? Ojo. Ojo a las moneditas, eh. Es que no. Es que no. Es que no quiero hablar. Vamos con el mayordomo. Él me cae bien. A ver, ¿qué nos dice? Ah, no, ahí está. Aquí estoy, señora. ¿Qué ha ocurrido? Mi querida Claudia se ha asustado y ha huido. ¿Es que no la has visto salir? Me temo que no, señora. Le ruego me disculpe. Oh, eres un inútil absoluto. ¿Qué me está contando? A ella se le escapa el gato y los demás son los inútiles. ¿Un profesor Fesor 2? ¿Profesor, no habrá visto usted hacia dónde ha ido mi nenita? ¿Su nenita? Si se refiere usted al gato blanco, lo he visto salir por esa puerta hace un instante. ¿Cómo? ¿Y le ha dejado escapar sin más? Bueno, es un gato. Los animales tienen la costumbre de ir y venir según les place. Eso tiene razón. No seas mentecato. O sea, es que ni lo conoce. ¿Qué me está contando? No es un gato, es mi nena y se llama Claudia Renjol. ¿Qué me está contando? Contrata a una persona en un periódico. Llega. O sea, se da la travesía de venir en viaje. A pasar las aventuras que vio. Llegar hasta la mansión para que le diga. No seas mentecato. Le he dicho. Venga, señora. Váyase por ahí. Es una florecida delicada que necesita tener a su mami cerca. Si no, se altera mucho a la pobre. Le da ansiedad. Le da ansiedad como al Chimps. No puede ser. Matthew, vete a buscar a Claudia y tráemela inmediatamente. Eh, querría comentar el problema de la herencia con usted, Lady Dalia. ¿A mí qué me importa a su gato? Le hubiera dicho. Oh, eso puede esperar. Ojo. ¿Acaso no ve que estoy ocupada con este grave problema? Pues vaya a buscarlo usted, señora. Vaya a buscar a su gato. ¿A mí qué me está contando? Increíble esto. Podría haberla detenido y no la ha hecho. Tiene la responsabilidad de encontrar a Claudia y traérmela. ¿Qué me está contando? Qué déspota la señora. ¿Cómo se atreve a mirar el profesor? ¿A buscar a un gato? ¿Por qué lo toma, eh? No te alteres, Luke. Lady Dalia tiene parte de razón. Hemos dejado escapar a Claudia. Fíjese qué parte tan interesante. El raciocinio y la destreza con la que analiza las cosas Layton. Si nos disculpa, señora. Tenemos un gato que atrapar. Gracias y apresúrese. Mi Claudia es muy delicada. Temo que el aire libre resulte demasiado agresivo para con su constitución. No entiendo nada. Estruendo la mansión. Oh, lista de misterios misteriosos. A ver. Vamos a ver el misterio. Episodio 2. Felina fugitiva. Bueno, vamos a buscar la gatita. ¿Quieres guardar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No queremos tener problemas después de que no se pueda guardar. Así que guardando partido. Ojo. Vamos a ver rapidísimamente. Oh, diario, diario, diario. Y diario, primero diario, en busca de Claudia. Durante mi conversación con Lady Dalia, se produjo un estruendo tal que la gata de la dama Claudia se espantó y huyó. Lady Dalia se alteró de tal modo por la huida del menino que hemos aceptado la irritante misión de localizar al animalito. Dejando los problemas felinos aparte, me pregunto cuál sería el origen de tal estrépito. Es que, puede haber sido un temblor, pero en ese momento exacto, me huele a mí a misterio misterioso. Durante la primera reunión entre el profesor y Lady Dalia, se produjo un estruendo tan fuerte que Claudia se asustó y huyó. ¿Qué sería ese ruido? Otro misterio aquí. Interesante. Ya tenemos la manzana dorada y el estruendo. ¿Vamos a ver el cuadro? Toca un fragmento de cuadro para enviarlo por la pantalla en la que podrás organizar los fragmentos. También puedes acceder a esa pantalla si tocas la flecha amarilla en la pantalla de selección. Para volver a la pantalla de selección, toca cambiar. Bueno, usa el lápiz táctil para mover los fragmentos del cuadro. Toca la área del círculo que aparecerá para deshacer el fragmento. Si tocas un fragmento... Mucho texto, mucho... Ah, son 20 fragmentos, ojo. 20 fragmentos. Cuando los consigas, tendrás una sorpresa agradable. Uf, hay que verla. ¿Se imaginan? Un puzzle supremo. Esa debe ser una esquina. Vamos a dejarla por aquí. Ya está. Ahí está bien. Cambiamos. Atrás. Ya está. Primer cuadrito completado. A ver. Vamos a ver. ¿Ya nos dirá otra cosa diferente? ¡Oh! Todavía sigue aquí. Estoy ansioso por empezar a hablarte en la herencia. Así tal cual. Tan tajante y... Bueno, no digo más. Espero que la encuentre pronto. No hemos hecho venir para cazar mascotas fugitivas. ¿Y por qué no la ayudan todos? A ver qué nos dice ella. ¿Qué hace aquí? Mi preciosa Claudia está sola allá afuera. ¿Qué me está contando aquí? Uf, no digo más. Vamos con Mateo. Mateo me cae bien. El mayor domo me cae bien. No sabe cuánto lo lamento, señor. Yo mismo buscaré a la menina en los jardines y los aposentos. Siento muchísimo pedirle esto, pero... ¿Podría usted volver a... ¿Vuelve a buscar a Claudia? No se disculpe, buen hombre. Nosotros nos encargamos. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. Ya se fue. Ya se fue, Matthew. Busca a Claudia. Aquí está. Ah, fue súper fácil. A la primera. ¿Será... ¿Será el mismo gato que... ¿Saben? ¿El de la mansión de Luigi? Esperemos que no. Esperemos que no, pero... Ya se sabrá. Un poquito ya manía con los gatitos, pero bueno. ¡Ahí está, profesor! Y está escapando. ¡Corcholis! ¡Se ha escapado! ¡Corcholis! No podemos perderla de nuevo. Sigamos la look. ¿Para dónde se fue? ¿Y este? Demonio, como quema. El motor ha estallado. ¿Cuál motor? Acá. Así que esto está en Sign Mystery. Dominio del defunto Baron Reinholt. Me pregunto, ¿qué escondería por aquí ese viejo carcamal antes de palmarla? Leighton. Petimetre ridículo. No sabes lo que te espera. El tesoro será mío. ¡Todo mío! ¿Y este enemigo así tal cual? Enemigo misterioso. Leighton apunta. Bueno, a lo mejor él no lo vio. Pero si bien es cierto, tenemos una pista. Sabe que conoce al profesor Leighton. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra vez tú. Es que este... Este no me suena nada bien. Ah, señor. Uy. Llámame a Raymond. Como si fuéramos de la familia, ¿no? No te voy a llamar Raymond en nada. En lo absoluto. ¿Cómo le puedo ayudar? No, no, no. Sí, en efecto. No habrá visto pasar a la gata de Lady Dalia por aquí. Se ha escapado de la casa. ¿Se refiere a mi querida Claudia? Hace un momento de nada pasó por aquí y se fue hacia el pueblo. Ahora sí que siento no haberla atrapado antes de que huyera. Luke, no te martirás. Oh, ya se puso triste. Oh, ya se puso triste. Ya se puso triste. A ver. Uy, lo siento. Pero no he visto a Claudia desde la última vez que hablamos. Qué penita, ¿verdad? Bueno, y con esta cara más triste lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este nuevo capítulo. Si les ha gustado no se olviden de dejar su bonito like, dejar su comentario y compartirlo con tus amigos. Y sin más, mañana seguiremos viendo esta gran aventura. A ver dónde podemos encontrar a esa gatita, a esa pequeña gatita Claudia. Miren, y una monedita sin más aquí antes de despedirnos del directo. Así que hasta la próxima aventura, jugadores. ¡Suscríbete al canal!